El Principado de Asturias pretende reforzar su promoción turística en el País Vasco y para ello participa este fin de semana en la Feria Expo Vacaciones de Bilbao, una feria que cuenta con una afluencia superior a las 200.000 personas. El País Vasco alcanzó en 2013 el cuarto lugar en importancia para el Principado de Asturias dentro del mercado nacional por detrás de Madrid, la propia Asturias y Castilla y León. En concreto el año pasado pernoctaron en establecimientos asturianos unos 155.000 vascos. Este año el Stand de Asturias, dispuesto por la Consejería de Economía y Empleo, reunirá a diversos organismos y entidades como el Ayuntamiento de Ayer, Gijón Turismo, la Comarca de Fuentes de Narcea y el Plan de Competitividad Gastronómico del Principado de Asturias. Por su parte la Comarca del Valle de Nalón participa este año en el certamen con un stand propio en el que organiza una muestra gastronómica. Y para incentivar aún más a los posibles viajeros que vengan del País Vasco, durante la celebración de la feria, Turismo de Asturias sortará entre los asistentes estancias en casas rurales.